¿Qué tal amigos de Pregoneros 4T Noticias? Es un gusto tenerlos aquí de nuevo en esta videoinformación. Mi nombre es Cristian amigos y hoy que les tengo listo pues que ya no hay que ser tan así como dice aquí el gato político con la Gilbertona. ¿Por qué? Porque Gilberto Lozano amigos ya saben que hizo su propia marcha donde convocó en frena a todos aquellos que quieren sacar a López de Palacio Nacional pero pues se topó según Gilberto Lozano con una valla completamente de policías donde él acusa de una represión por esta dictadura en la que marchan los acarreados nos dice a todos los mexicanos pues obviamente no va a comparar el uno punto dos millones de mexicanos que fueron a apoyar al presidente al menos esa es una cifra que se está manejando diversas fuentes en redes sociales sino que pues únicamente fueron cincuenta mil personas que es de reconocer que pues bueno si es un como que un número de personas que que bueno representa un un buen número para una asociación civil digo está en contra del presidente pero no deja de ser un resultado yo creo muy bueno para ellos sin embargo pues lo que no esperó Gilberto Lozano es que mientras grababa este video amigos pues resulta que un ciudadano que apoya al presidente López Obrador que le gritó viva Andrés Manuel López Obrador ahí en plena grabación y se los voy a mostrar a continuación hoy conocí la cobardía tiranía de AMLO dictadura y marcha de acarreados frente a miles de obligados morenistas frena gritó AMLO fuera todos de verde hoy conocí valientes exhibimos la disidencia controlada en casa y no nos intimidaron en mero nido de la serpiente pero vamos a escuchar esto que le gritaron a Gilberto Lozano en esta marcha que estaba convocando en contra de López Obrador hola amigos hoy en noviembre 27 estamos ya completamente copados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y lógicamente López envió grupos tanto al caballito la gente que está en el ángel de la independencia que es un contingente como de cincuenta mil personas más aquí habemos cincuenta mil es correcto es correcto y ahorita le van a dar su dinero pero tenemos que decir y aclararles a todos que en medio de todos muy bien vamos a cortar vamos a ser otro ya la Gilbertona no aguantó la humillación que en plena transmisión hiciera le gritaran viva Andrés Manuel López Obrador y mejor se retiró porque no soporta el nombre del presidente como vimos y como les dije amigos las autoridades de la Ciudad de México ya reportaron que asistieron aproximadamente 1.2 millones de mexicanos en apoyo a López Obrador y parece como dice sin línea que se quedaron cortos amigos aquí vemos la magnitud y ustedes lo pudieron corroborar en vídeos en redes sociales cómo se hablaba de esta marcha cómo estaban apoyando al presidente López Obrador y sobre todo cómo es que él estaba entre la gente sin escoltas me imagino que habían escoltas obviamente porque lo tienen que proteger de alguna manera pero a pesar de que él diga que el pueblo es su ángel por supuesto que somos el ángel del presidente Andrés Manuel pero eso no quita que que de verdad haya que protegerlo con personas especializadas en la materia pero los mexicanos obviamente no pueden tocarle un pelo al presidente porque no sabrían en qué se estaría metiendo si algo le sucediera a AMLO pero bueno afortunadamente todo salió bien amigos fue una fiesta fue una celebración y eso es lo importante que realmente se ridiculizó a la oposición con su marcha de diez mil a doce mil personas que hoy amigos después de lo sucedido el día de ayer en esta marcha en este desfile del amor como ha dicho eddie small realmente yo sí creo que esa marcha de la oposición habrán si habrán llegado cuando mucho quince mil personas no más porque si hubieran hecho como ellos dicen hasta un millón y ya personas como ferriz de com que dijo que fueron cuatro millones de personas imagínense está todavía más loco pues resulta que pues yo digo porque no llenaron el zócalo incluso ahí se hubiera quedado evidenciado el magnífico logro que hicieron al engañar a la gente para que fuera a marchar en favor del INE aunque le quieran llamar marcha orgánica de orgánica no fue absolutamente nada esto sí fue una marcha y esto sí fue una marcha que no promovió polarización que no promovió odios que no hubo racismo no hubo clasismo sino fue un pueblo unido unido con su presidente pero si vamos a hablar de presidentes amigos les tengo que mostrar a otro que igual terminó haciendo el ridículo pues resulta que vicente fox pregoneros terminó siendo la burla el payasito de redes sociales porque porque un usuario no no puedo ni dejar de reírme un usuario publica una imagen y señala a una persona como un familiar del presidente andrés manuel y que le habían otorgado cierta secretaría ahorita se los voy a mostrar el cual van a ver cómo tira el anzuelo este este amigo y pues el más tonto de la oposición yo creo o al menos el que se exhibió fue vicente fox fue troleado por compartir una fake news de un actor del cine para adultos amigos así como lo están escuchando y las redes no lo perdonaron porque fox creyó que era sobrino de amlo al ser nombrado subdirector de una de las secretarías de comunicación y transporte así como se los estoy diciendo aquí lo van a ver miren este es el el tweet porque ahorita les voy a explicar qué le sucedió el toro y todavía de anzuelo pone y se siente enojado él es ángel andrés ramírez obrador hijo de felipa y sobrino de amlo acaba de ser designado subdirector de comunicaciones y transportes con estudios truncos de preparatoria el nepotismo en todo su esplendor hay que hacerlo viral antes de que el cacas lo mande borrar así no amlo cuatro teis y ahí está la imagen de este actor del cine galante del cine para adultos amigos y que contestó fox pues esto esta familia no para de destrozar nuestro país una tontería más o sea es increíble como como vicente fox nada más tuitean por tuitear por eso les digo que tiraron el anzuelo y no no se puso averiguar quién era si realmente era una persona familiar del presidente no tuiteó a lo ahora sí que perdón que los diga pero a lo pendejo como siempre queda y esta vez fue humillado por todas las redes sociales quienes así ven a freddy olivier y vicente fox siendo vicente fox y borró ya borró el tweet del tarado y es cierto de hecho ya lo verifique amigos y si efectivamente el tanto el tweet como en facebook borró esa publicación vicente fox quien también nosotros le respondimos a esta a esta burrada que subió que también publicó valió la pena la torta y la chinga pues con sólo el hecho de ver lo ardidos que están valió cada mordida de esa torta y ese frutzi amigos así le tenemos que responder a esta oposición ridícula y desesperada y ardida porque no dan una sola no se están ni un solo golpe a la 4t y mucho menos con nosotros y ni qué decir de eddie small amigos pues eddie small también le responde a vicente fox lópez te reto a mostrar a un ciudadano auténtico que te apoye y eddie small le dice seguramente los más de 30 millones de mexicanos que votaron por amlo no son auténticos la pregunta es quién es usted vicente fox para decir qué mexicano es auténtico ciudadano y cuál no por eso cada vez que sale usted a la calle últimamente lo insultan paliza de en unas cuantas frases amigos de eddie small al ridículo de vicente fox al parecer contamos en el país con un nuevo instituto de identificación de ciudadanos mexicanos lo preside vicente fox así la burla fue y el troleo a vicente fox amigos fue impresionante pero nada como este ciudadano este viejito este abuelito que celebró amigos celebró con su presidente esta marcha al zócalo de la ciudad de méxico y esto fue lo que llevaba en sus hombros soy acarreado mis gastos se cubren con los recursos que le quitaron a vicente fox por concepto de su pensión millonaria esto esto pues es lo que celebran los los mexicanos que dejamos de mantener a varios expresidentes ineptos además de que nos robaron los teníamos que mantener hoy no amigos el presidente cumplió su palabra y le quitó esa pensión a esa cúpula del poder para dárselo a estos amigos a estos viejitos a estos abuelitos que realmente se han roto el lomo para que estos zánganos se lleven el dinero no no amigos pregoneros mil veces voy a preferir que el dinero de mis impuestos se vaya a estas pensiones de adultos mayores para gente que realmente lo necesita porque porque se lo merece porque trabajaron cuantos años de su vida para que hoy estén en la pobreza pues no hay muchos factores positivos que trae consigo el hecho de que les den pensión a los adultos mayores amigos entre ellos mueve la economía porque de que ese dinero se lo vayan ocultando en sus bolsillos y en sus cuentas bancarias en el extranjero estos corruptos pues al menos este este abuelito se va a ir a una tiendita y va a comprar su café va a comprar sus galletas va a comprar su tortilla va a comprar sus alimentos y qué va a pasar se va a mover la economía si son 700 mil millones de pesos en pensión de adultos mayores pues imagínense ese dinero está recirculando y eso mueve una economía amigos eso es lo que no entiende la oposición son tan ineptos que ni siquiera se informan en cómo se puede mover una economía están enfrascados únicamente en atacar a lópez obrador pero esto amigos vale oro y eso se los puedo asegurar y me y termino este vídeo amigos con esto que relató epimeno y barra a la altura del hotel fiesta americana logré acercarme a amlo son 20 para la una y apenas vamos aquí me dijo que se siente que le dice su corazón de lo que aquí está sucediendo le pregunté se llevó la mano al corazón y entre empujones abrazos concluyó el pueblo manda así de sencillo como no quieren que amemos a este presidente y mientras la oposición no lo entienda pues lo sentimos mucho pero nos vamos a ver en las urnas y ahí van a ver su realidad amigos de pregoneros es un gusto haberlos tenido aquí en esta video información como siempre los invito a suscribirse a este canal pregoneros 4t noticias también los invito a mi canal alterno politiquero noticias y vecino político donde podemos seguir informándoles dándoles contenido todos los días amigos regálenos su poderoso like si este vídeo les gusta compartanlo con sus amigos escriban sus comentarios porque eso es ha sido una parte importante para identificar qué es lo que les gusta de nuestro de nuestro canal así que cómo consideran este ridículo y este tremendo oso que hizo vicente fox y la gilbertona pero sobre todo amigos cómo vieron esta marcha del presidente y esta frase que dice el pueblo manda se lo dijo a epigmenio y barra y pues ustedes qué opinan de esta frase que dijo amlo caminando con su pueblo en fin amigos sigan teniendo un excelente día nos vemos en una siguiente video información es cuanto